¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les vengo a ayudar con uno de los desafíos que dice Disfránzate de un objeto y quédate a menos de 20 metros durante 3 segundos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, uno de los lugares que les recomiendo caer es exactamente aquí en el restaurante de la pizza, en frente de la granja. Y dirán, ¿por qué? Bueno, aquí hay uno de los NPCs que nos deja comprar ese artefacto, que es el disfraz. Disfraz de un objeto y como ven ya estamos disfrazados. Ahora, una de las ventajas es que la granja es un lugar muy, muy recomendado. Entonces van a estar cayendo ahí mucho. Lo bueno de eso es que la granja es un lugar muy, muy frecuentado. Entonces es una ventaja y vamos a tener personas aquí cayendo en todas las partidas. Yo les recomiendo hacer esto en solo dos de un squad, ya que vamos a tener más probabilidad de que caigan enemigos. Como ven, ahí tenemos un enemigo y simplemente tendremos que escondernos así tantito. Es bastante sencillo cómo hacer este desafío. No tiene gran caso de dificultad. Ahí está. Como ven, ahí estamos. Súper cerca y nos escondamos aquí. Para los que quieran ver en el mapa exactamente dónde conseguir el disfraz, es en esta zona, aquí. Para que puedan obtener su disfraz. Ahí está. Como ven, bastante sencillo cómo hacer este desafío. Con eso tendríamos cómo hacer este desafío escondiéndonos. Ahí está. Listo. Ahora sí, amigos. Terminanos. Terminanos. Te falta un poco de precisión. A ver. Wow. 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 No nos da. No nos da. No nos dan. No nos dan. Amigos. Wow. Si te gustó este video, ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Estamos a punto de llegar a los 30 mil. Me ayudarás mucho a suscribirte para hacer este sueño realidad. No olvides utilizar también el código SACUV3 en la tienda del Fortnite. Eso sería mucho de tu ayuda. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.